Acudí al consultorio jurídico en el área laboral de la Universidad de Icesi porque presentaba una situación de salud y no me querían reconocer el pago de mis incapacidades médicas. Aquí en la universidad, en el consultorio jurídico, me ayudaron con una tutela para el pago de dichas incapacidades. Agradezco al consultorio jurídico en el área laboral de la Universidad de Icesi por ayudarme e invito a todas las personas para que acudan aquí si tienen una situación donde vulnere sus derechos. El consultorio jurídico de la Universidad de Icesi, así como todos los consultorios jurídicos del país, nos encontramos regulados por la ley 21.13.2021 y configuran un escenario de aprendizaje que significa el primer acercamiento práctico de nuestros estudiantes de últimos semestres de derecho con el ejercicio real de la abogacía. Por eso están acompañados de manera constante por personal docente calificado, pero también por colaboradores administrativos que los acompañan en su proceso de adquisición de conocimientos, de desarrollo de destrezas y habilidades, en adquisición de valores éticos que para la Universidad de Icesi son muy importantes, que tengan nuestros egresados para el ejercicio de la profesión de abogado. En el consultorio jurídico prestamos atención legal y extrajudicial en diferentes áreas, tales como derecho comercial, derecho civil, derecho de familia, derecho penal y derecho administrativo. Nuestro consultorio jurídico brindó un servicio social que permite hacer realidad el acceso a la justicia a poblaciones de escasos recursos o que por su condición no pueden contratar los servicios de un abogado, o en general a personas y grupos que se encuentren en condiciones de indefensión o vulnerabilidad. Cuando se trata de temas íntimamente relacionados a su condición, ya sea raza, sexo, nacionalidad o entre muchos otros. De estas personas tenemos también un grupo de especial protección. Aquellas personas con discapacidad, migrantes y refugiados, personas adultas, mayores que quieran acceder a nuestros servicios, es un servicio totalmente gratuito y que ponemos a disposición de cada uno de ustedes. Cada año el consultorio jurídico atiende más de 5.000 casos. 5.000 personas que cada año confían en nosotros, en la calidad de la formación de nuestros estudiantes, de la representación judicial que brindamos como consultorio y como universidad. Invito a todas las personas que puedan requerir nuestros servicios a acercarse y buscarnos por nuestros diferentes canales de atención virtuales, telefónicos o presenciales. Bienvenidos.